Ya Ya Una, dos Ahora Ole Esta si que si, esta si que si Johnny, prepárate Ven y va, yo primero Eh, díganme, díganme, díganme conmigo Díganme, díganme conmigo Uy, le ha dado la cabeza, eh Que buena Muévete para adelante ¡Quita y va! ¿Qué? ¡Vos, escójala! ¡Pero tú dirías lo mismo, güey! ¡El cangrejo! ¡El cangrejo! ¡Vamos, va! ¡Vale, ten!